Hace muy pocos días comencé a streamear aquí en YouTube, ahora no solamente hago streams en Twitch, sino que estoy acá también. Prendo casi todos los días, así que si quieren estar pendientes de mi partida principal, aviso cuando estoy en directo por Twitter, Instagram y Discord, así que nos estamos viendo por acá bastante seguido. Antes de arrancar, quiero darles una mini explicación del servidor que tengo en este momento, en Project Zomboid, y luego les pongo una situación que pasó el primer día del server. Segunda vez que creo un servidor para mi comunidad, pero no es un servidor común y corriente donde venimos a pasarla bien juntos. Bueno, a la vez sí, pero principalmente venimos a cooperar para salvarnos uno al otro y liberarnos de una partida bastante insoportable. Tenemos más de 170 participantes, de los cuales en las primeras horas de servidor se murieron más de 60. La gente se ha estado muriendo por deshidratación, por hambre, por gripe, el mal clima no ayuda y obviamente también por zombificación. No hay suficiente loot para vivir tranquilo del looteo, así que hay que manejarse mucho con la naturaleza. Sí, está complicado. Hay que buscar la manera de sobrevivir a la escasez de recursos y si pensás que te vas a ir a un río o lago tranquilo a pescar, pues estás equivocado. No estamos en temporada de pesca, por lo tanto, la gente sin mucha habilidad, en pesca, prácticamente no consigue nada, perdiendo horas y horas para conseguir quizás un pez que no da ni siquiera para saciar el hambre del personaje. Así que pescar no es una opción. La abundancia de la naturaleza está en muy bajo. El clima está frío, así que hay que tener cuidado con los resfriados, la cantidad de zombies que pueda atraer los estornudos. Con esta configuración es una barbaridad, pero principalmente los dolores de cabeza y el riesgo morir por la gripe, por andarse abrigado y húmedos, es muy alta. Y además estamos jugando con la configuración Romero's Legacy. Así que son capaces de poblar zonas que normalmente no irían y no habrían zombies ahí. Así que no hay forma de escaparse. Y por si todo esto no era suficiente, el servidor es a una sola vida. Aquel que pierda el personaje no podrá crearse otro y está obligado a salir del servidor. O sea que estamos frente a una muerte permanente, pero todo aquel que sobreviva a los siete días de servidor y llegue al objetivo final, tiene un pequeño reconocimiento en el canal. Mañana veremos cuánta gente nueva se nos muere, ya que el server cada día que pase va quedando más y más complicado. Pues habrá que ponernos en campaña para limpiar aquella zona, me parece, boludo. Así podemos recuperar ese auto. Aunque se nos viene la noche ya, pero bueno. Che, me voy a sacar este coso porque soy tan ridículo con este... Y es complicado, creo que es el nombre del server. Pero es por whitelist y por... Está en privado en sí. Hacia el este, dice Snake. Entonces... Che, han desaparecido algunas cositas acá. Ah, ah. Acá había un mapa? Trampa mortal. ¿Quién está meando al lado? Es una real te voy. Rosewood, trampa mortal. Ojo, eh. Bueno, necesito conseguir comida, recuperar ese auto. Hacerle puente y ahí tenemos para movernos, boludo. Bueno, comida en realidad tengo. Lo que necesito es agua. Eh, voy a tener demasiada sed. Bien. Voy a ir avanzando chill. Eh, va a ser complicadito ahora el tema de noche, pero es que ya hemos dormido, entonces... ¿Qué vamos a quedarnos haciendo? Aprovechamos a limpiar un poco. Y necesito conseguir agua. Voy a tratar de conseguir algo para tomar aquí. Uy, esta está llenita, amigo. Ok, se acaba de... No... Maldito Rosewood, amigo. Creo que voy a ir a buscar agua al supermercado. No, no he hecho. No, ni es pedo voy a ir a buscar agua al supermercado. Che, es imposible, eh. No, 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 no. Ya fue. Tirarme por la parte de atrás acá. Lo que pasa es que me voy a cansar superrápido porque no tengo... Tengo demasiado... Demasiada sed y peso en sí. A ver si puedo pasar por acá. Pensaba entrar por la parte trasera. Y ir al dispensador de agua que está un poquito para acá adelante. Pero por dentro ahí no se va a ver nada y seguramente está lleno de zombies. Me estoy muriendo de sed. Déjame ver dónde me puedo ir. Ojo que traigo un montón de zombies acá. Cuidado. No, está imposible esta zona. En la comisaría hay una garrafa de agua de un dispensador. Sí. Hay una más cerca en una tienda, pero... Es que debe estar repleto de zombies también. Voy a empezar a bajar. A ver qué tal. Hacia el sur. No me gusta mucho esto. Voy a dejar esta llave acá. Para sacarme un poco de peso. Esto me puede quitar un poco la sed, boludo. Pero no tengo nada con qué abrir. Acá una de estas tiendas tiene un dispensador. Pero no me acuerdo cuál, boludo. Ah, puede ser... Creo que es esta aquí. No, esto es un coso... Ah, este tiene. No, no era acá. Tu puta madre. No era esta la tienda. Hay una habitación que por ahí tiene, boludo. Oh, esa es. Esa ahí al final, pero no tengo nada para alumbrar. Puta madre. Esa era la puerta, boludo. No se ve nada por el filtro. No puedo pararme ahora. No puedo poner pausa. Voy a intentar llegar hasta la comisaría. ¿Comisaría o la...? Uh, o los bomberos. La escopeta esta la podría dejar en el carajo. Voy a dejarla acá en el medio. No me va a dar para llegar. Uy, la cantidad de gente que hay en... ¿Sabes qué? Creo que esta gente toda se vino de fuera. Del sur. Hay muchos agricultores y apicultores. Se vino una barbaridad de zombies del sur de Rosewood. Con algún disparo o lo que sé. No, amigo. Esto está llenito de zombies también. Ok. Yo pensé que iba a estar un poco más viable esta zona, pero parece que no, eh. ¿Me tengo que mandar? ¿O no? No. No, 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 no. No, porque no voy a poder salir después. Mira la cantidad de zombies que había ahí adentro. Yo creo que estoy muerto, boludo. Voy a ir tranquilo acá. ¿Qué carajos pasó con Rosewood? ¿Qué carajos pasó con Rosewood, boludo? Tranqui, no corras más. Venga. ¡Dios! Voy a tener cuidado con la humedad también. Necesitaría sacarle un poco de ropa. Espérate. Puede haber una solución para esto. Necesitamos encontrar un zombie que tenga un cuchillo. Bueno, hay un gato acá. ¡Ay, es un evento! El gato que precisamos, boludo. Pero voy a quedar con sobrepeso, ¿no? Sí. ¿Para dónde es mejor ir? Para acá, quizás. ¡Ay, no! No tengo para secarme, amigo. Me voy a enfermar, eh. No puede ser. Me enfermo acá. Estoy muerto. Ven, ven, ven. Baja, baja humedad. No, acabo de cagarla. No tendría que haber tirado la ropa. Porque ahora siento frío. Y con el frío... No tendría que haber hecho lo que acabo de hacer. Con el frío no recupero... No se me va la humedad. No tendría que haber hecho lo que acabo de hacer. Puto tinte de pelos. No se me va más la humedad, amigo. Qué barbaridad, ¿no? Creo que me muero acá. Esta ciudad, boludo, está insoportable, eh. Ah, necesito recuperar un poquito de estamina. Porque no me puedo mover. No me baja más la humedad, amigo. Qué barbaridad. Lo que pasa es que ahora tengo frío. Ah, necesitaría comer algo para recuperar un poquito de... De temperatura. Vamos, temperatura. No, no. No, necesito entrar a una casa. Y lo que estoy cansado no tiene ni sentido. Oh, y tengo nivel 2 de frío ahora. Qué cagadón haber tirado las cosas, amigo. No tendría nunca que haber tirado el abrigo. Dos zombies de los huevos que no se despega de mí, boludo. La suerte que estoy teniendo de no enfermarme. Necesito agarrarle las cosas a un zombie muerto, boludo. Vamos. Nos sube la temperatura, amigo. Media pila. Ah, calentar las manos gasta estamina. No recupero más estamina porque además tengo nivel 2 de sueño, bueno. Y este zombie, si no fuera por este zombie... Ah, y tengo otro ya. No puede ser que no tenga ningún abrigo este pibe. Bueno, voy a tratar de agarrar para allá, boludo. Es que ahora sí me voy a congelar, eh. Ahora sí me voy a congelar. No hay un puto trapo, nada. No hay ropa. Está imposible. No, está mojada. No, hijos de puta, boludo. No, hijos de puta, boludo. No, hijos de puta, boludo. Claro, es que tengo demasiado frío, boludo. No sé por qué tengo tanto, tanto frío. Esto no está mojado. Las medias no están mojadas. Esto no está mojado tampoco. No, no puedo creer que viene un zombie ahí. Voy a dormir un poco. Viene un zombie afuera, boludo. Recompré un poquito de stamina. Con tal de no llegar... Que no se me seca el agua, boludo. Tengo que ir a sacarme el frío para secarme el agua. Es un server con el chat, sí, Alex. Ahora cuando queda nivel 1 de sueño, nos metemos un montón de vitaminas y salimos. No te puedo dar una sobredosis. Sí, pero tengo que tomar muchas vitaminas. ¿Cuánta gente hay en el server? Creo que está lleno. Me armé un sándwich, boludo. Es... Es una barbaridad. Pero está a la mitad ahora, eh. Era pasta por acá arriba. Me puse queso, jamón, salame, mayonesa... Está empezando a aumentar la temperatura. Se nos viene el día. O está aumentando la temperatura porque está bajando la humedad, ¿verdad? Pues estoy subiendo de a 3 ahora. De lo que nos acabamos de salvar, ¿eh? Me estás comiendo por todo lo que nos come tu personaje. Da igual. Me está aclarando a poquito. Estamos subiendo temperatura. Voy a empujar. Y subimos un poco más rápido. Y ahora lo que tendríamos que hacer es ir a dormir en un buen... En una buena cama. Estoy en casa con agua, ok. Ya tiro para allá. ¡Eeeeh! ¿Qué? ¿Me enfermo ahora? Me estás cargando. Yo no puedo creer qué juego de mier... Me acabo de enfermar. ¿Me enfermé ahora? Después de tantas horas... Con nivel 10 de... Eh... ¿Ah? No, bueno. Vámonos de acá, boludo. Por fan, apuesta. Por fan. Es un montonazo. Vamos a correr, bro. No, ahora es tornudando por aquí. Hay que correr a la casa. Tenemos que meternos ahí. Tengo comida. No pasa nada que quedemos con infelicidad. Este muchacho tiene agua. Porque yo no tengo agua. Tenías agua vos, ¿no? ¿Estás en casa? Porque podemos zafar. Hay que correr como unos hijos de puta. Me podés salvar la vida si tenés agua. Oh, ya me duele la cabeza. El récord que tengo de morir por un resfriado fueron cuatro horas, boludo. Uh, listo. Tenemos agua. Eh, espérate. Estos un crack, ¿eh? Gracias. Tomamos esto. Hay que... Hay que sacarse toda la humedad. Vamos a abrigarnos bien. Eh... Necesito comer. Me va a dar bastante infelicidad y un poquito de sed quizás también. Vamos a tomar un poquito más de agua. Ok. Y ahora necesitaríamos dormir. Tienes mucho dolor. Tu puta madre con el dolor. ¿Por qué tengo tanto dolor, boludo? ¿Es por esto? ¿Qué me duele? Ay, me duele el torso y la cabeza. Baja, 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 baja. Dolor leve. Si no, me tomo un somnífero y nos dormimos en nivel 4. Tengo que orinar. Ah, la concha del olor. Bueno, era para orinar en el baño quizás, ¿no? Pero... Bien. Ok. Podemos zafar, ¿eh? Podemos zafar. Me duele la cabeza nomás. Nunca me enfermé en el Project Zombo y ¿qué debuff aplica? Lo que hace es que te hace estornudar. Y llama muchísimo la atención de los zombies. Y hasta que no te cures vas a estar llamando la atención de todos los alrededores. El problema es que nosotros estamos usando el Dynamic Trights acá. Y el Dynamic Trights, si estás enfermo y no cumplís los requisitos para curarte y demoras mucho tiempo, te puede matar el resfriado. Hoy gente en el server se murió por eso. Ya estamos cumpliendo con todo para... Para zafar, ¿eh? Ajá. Ahí está. Buenísimo. Ahora empezamos a recuperar de a poquito. Ahora que no estoy durmiendo, esto... Ah, bien, bien, bien. Estamos tranquilitos. Tranqui, Hikage. Ya estamos zafando del resfriado. Estamos chill. Vamos a sentarnos arriba del meo. Estamos tranquis. Zafamos, zafamos, sí. Carreado por Dani. Dani me acaba de zafar con el agua, ¿eh? Si no conseguía agua, boludo. No podemos recuperar. En el server se van muriendo 50 y cuánto? 50 y algo de personas. Me mordieron, dejó cosas en Muldra. Dale, Maxi. 53 muertos. 54 con Maxi. Ahí está. Acabamos de zafar de una muerte casi segura. El rato que pasamos... Uy, justo siento frío, en serio. El rato que pasamos de noche... En todas esas vueltas, boludo. Dios mío.